...yatra y nacho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No sé si me quita la ilusión Porque no creo en el amor México, tu corazón No sé si me quita la ilusión Porque no creo en el amor Venezuela, Brasil México, tu corazón No sé si me quita la ilusión Pero no creo en el amor México, tu corazón ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva ¡Viva! ¡Viva! El altar de Dios Por el amor Por el amor Ángel Lobo Tu corazón Que llegue a su lejita e es la dirección Y por aquí no creo en el amor Por alguien lo Tu corazón Tu corazón Se le quites la dirección Por el amor Amén. Amén.